Bueno, aquí va llegando... Muy buenos días. ¿Cómo ha estado? El gusto es mío. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Bien trabajado. Bienvenido aquí a Rosales, para la gente de Rosales. ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo le ha ido su camino? Bien, mire, gracias a Dios. Ahora nos toca la oportunidad de venir a este hermoso municipio. Hemos estado ya en el municipio 11 a partir de que iniciamos nuestra campaña. Y pues mire, iniciando tempranito aquí con una reunión. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente en los demás municipios, sobre todo aquí en Rosales, candidato? Como lo está viendo usted en esta mañana. Afortunadamente para nosotros hemos tenido esa fortuna de que la gente sale de muy buena manera a recibirnos, a atender nuestra plática, a atender nuestro llamado precisamente, de que nos permitan en ese tiempo presentar nuestras propuestas y que la gente poco a poco vaya conociendo ese dinero. Ha conocido ya los problemas y las necesidades que tienen los demás municipios y ahora aquí en Rosales. ¿Cuál ha sido su planteamiento de Tony Meléndez hacia los ciudadanos? Mire, solidarizarme precisamente con esa gran problemática que existe en diferentes factores, ¿no? Una de ellas es la falta de empleos en muchos de nuestros municipios. En estos municipios que son básicamente dedicados al campo, pues también solidarizarse en el aspecto de buscar esos subsidios en las semillas y fertilizantes y decirles que seré una persona que estará al servicio de todo el mundo. Sin distinguos de colores, estaremos trabajando en beneficio de toda la sociedad. ¿Cómo ha sido el apoyo del señor Jaime Ríos Velasco como su fórmula para esta campaña? Excelente, excelente. Yo, dado Jaime, pues que aquí acaba de llegar también. Buenos días, Jaime. ¿Cómo ha estado? Sí, qué gusto. Bueno, qué bueno. Una persona a la cual yo le tengo un gran respeto. Lo conocía desde las veces que estuve por allá con usted en su programa. Lo conocía muy poco, pero ahora la vida nos ha dado esta oportunidad de irnos embonando en una muy buena manera. Y estamos haciendo una mancuerra excelente, que al final de cuentas los resultados considero que van a ser muy buenos en pro, en favor, precisamente de este tipo de estrés. Bienvenidos, señor. Gracias. Igualmente.